Hola pipetes, a que no sabéis donde estoy, pues en la presentación de la Nintendo Wii U Hace poco se hizo la presentación oficial en el E3 y la consola pues ya sabéis que llegará en navidades Pero nosotros ya la hemos podido probar 6 meses antes de su lanzamiento Pero no, no, esto no es la Wii U, la Wii U es esta que está aquí metida Ya podemos adelantar que tiene suficiente potencia gráfica como para haber metido también un HDMI Porque ahora los contenidos son también en Full HD Pero bueno, lo realmente importante es esto, el Gamepad Que es pues como veis una pantalla de control que tiene pues varias utilidades En este caso estamos hablando de una pantalla resistiva de 6,2 pulgadas Que se puede utilizar con los dedos, pero también con un stylus que tiene por aquí Físicamente pues tenemos dos manditos analógicos, tenemos aquí una cruceta Tenemos por aquí los botones clásicos de Nintendo Aquí como veis hay un botón que pone TV Eso es porque puedes utilizarlo como pues mando para tu televisión Ya que cuenta aquí con un puerto de infrarrojos En la parte de aquí de delante tenemos una camarita que sirve para hacer videoconferencia Con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con quien nos dé la gana Y también pues para algunos juegos futuros que haya Y aquí, aunque no lo veis, tenemos unos sensores Que son exactamente los mismos que tenemos aquí en la barrita de la Wii Es decir, que podemos actuar directamente con el Wiimote al Gamepad En la parte de aquí abajo tenemos el botón de Home Que no solo nos lleva por supuesto pues a la pantalla principal Sino que además nos alerta de cuando estamos recibiendo mensajes Sí, porque podemos recibir mensajes Ya que Nintendo incorpora una red social que se llama Wiiverse Donde podremos tener nuestro Mi muy bonito Yendo por nuestro mundo virtual Y encontrándonos con un montón de amigos Interactuando con ellos, intercambiándonos archivos Y por supuesto, jugando Otra cosa curiosa que tiene es que han integrado NFC Ya sabéis, Mirfield Communication Que es esto de comunicación por campo cercano En este caso se podría utilizar, por ejemplo, si tienes una figurita de Mario Bros La acercas y entonces te puede incluso desbloquear retos En la parte frontal pues también tenemos el botón de Home Tenemos un micrófono y tenemos el botón de encendido y apagado Y para poder movernos con nuestros personajes Y que se reconozcan los movimientos Por supuesto que tiene dentro pues Un microscopio y un acelerómetro Que es pues los que van indicando cuál es el movimiento Para poder trasladarlo al juego ¿Veis este mini jack de aquí? Pues es para ponerle unos auriculares Aquí tenemos una cosa bastante especial Y es que como un jugador puede utilizar el gamepad Pero otro puede estar utilizando otro mando Pues resulta que el sonido que se está emitiendo en la televisión Puede ser para uno de los jugadores Y hay un sonido independiente para el jugador que esté utilizando el gamepad En esta parte de aquí también tenemos el volumen Y por aquí veis que tiene pues unos gatillos que resultan muy ergonómicos Cuando cogemos el gamepad Lo cogeríamos tal que así Pero ese no es el único mando de control También vamos a contar con el Wii U Pro Controller Que es este mando Que es un mando mucho más clásico Para juegos más clásicos Ya sabes y que tiene un aspecto bastante parecido O por lo menos a mí me lo recuerda A los mandos que utiliza la Xbox Además del gamepad y del Pro Controller Podemos seguir utilizando los Wiimodes Que teníamos en la anterior consola La conexión que se realiza desde el gamepad Hasta la Wii U es de manera inalámbrica Y la autonomía más o menos viene a estar en unas 3-5 horas ¿Formas de utilizar el gamepad? Pues por ejemplo con el Rayman Legends Podemos estar utilizando el gamepad Para controlar a nuestra amiga la ranita Que está aquí Y el otro jugador estará utilizando al personaje de Rayman Utilizando el Pro Controller Esto por ejemplo es el mismo concepto Que cuando estamos jugando a un juego de rol En el que el máster está utilizando el gamepad Para controlar el entorno Y luego hay otros 4 jugadores Que utilizan el controller Para poder mover sus personajes Por ejemplo pues el mando también se puede utilizar Como mando de control Como está claro Lo que pasa es que puedes hacer También gestos directamente en la pantalla Para crear acciones en el juego El gamepad también se puede utilizar Como pantalla adicional al juego Para por ejemplo tener los mapas Y saber por donde nos movemos E incluso saber cual es el inventario Con todas nuestras armas En este caso Con el Batman Arkham City Armor Edition Y también se puede utilizar Como pantalla absolutamente independiente Para juegos Es decir sin necesidad de encender la tele Como por ejemplo Si utilizamos el wifi Y esto ha sido nuestro primer contacto Con la Nintendo Wii U Que ya sabéis llegará en navidades Para la campaña de navidades Y de momento pues se ha hablado De 23 juegos No nos aseguran que los 23 juegos Estén disponibles cuando llegue al mercado Pero esperemos que estén el máximo posible Y que esto lo vayan desarrollando Mucho, mucho, mucho Porque tiene muy buena pinta Adiós clipetes ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.